¿Qué fue? ¿Un préstamo de Dios? Chencha Chencha, mi querida amiga Pronto nos volveremos a ver Cresencia Comadre Mi querida Chencha La cárcel Pero la neta es que no quisiera estar cerca de ella Estás llena de sal, Victoria Y no te lo digo en mala onda Pero mira, de bebé te abandonaron Señorita, por favor Te encierran una vez Te ganas el derecho de ir a competir Y te lo quita tu propia madre La que te parió Y que se te muere Y cuando todavía no te haces a la idea Se te muere la madre que sí te crió De verdad que estar cerca de ti Es un pase directo a la muerte Aunque se te caiga un brazo o una pierna Aunque te quedes pobre Nadie debería de querer estar cerca de ti Y ya nos va a contar estar cerca de ti Y ya nos va a contar ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Te vas a ir corriendo como siempre? Lo que te faltaba, Victoria. ¡Valentía hasta el final! Adriana, ¿no podrías mantener la boca cerrada? Si ya sabes que no, ¿para qué preguntas? ¡Victoria, no te vayas! ¿No vas a hacer algo? ¿No vas a detenerla? No, no puedo. Pero yo sí puedo. ¡Victoria! ¡Victoria! No, Clemente, no, Clemente. Usted puede hacer lo que quiera, pero el hombre del amor que le tiene a Victoria, que todos le tenemos, le pido que tenga paciencia. ¿Quieres que me quede sin hacer nada como tú ahora, Victoria? ¡Victoria! Don Clemente, no es que no quiera hacer nada, es que no puedo. Porque aunque yo la traiga de regreso, esa Victoria que conocemos, ya no está con nosotros. Me da mucho pesar haberme portado como un niño maduro. ¿Sabes lo que es el dolor de prender una madre? Este hombre no sabe lo que es el dolor de... ...prederte a ti como madre. Eso debe estar matando a nuestra víctima, ¿verdad? Eso es. Eso es. Eso es. Gracias. Vicky. 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 Esto hay que lavarlo, no se puede quedar así. Hay que dejar todo limpio. 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 Sí, él encontrártelo. Sí, aquí en el pueblo, en la casita de mi nana. Luego te marco, sí, está bien. ¿Qué onda, Manita? ¿Qué onda, Manita? Vicky, escúchame. Vicky, yo también quiero que no sea así. Tu mamá no va a regresar. Vicky. Vicky. Vicky, ¿qué onda? Vicky, ¿qué onda? Vicky, ¿qué onda? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Estar vivo duele mucho. ¡No, Vicky! ¡Ponte la poca! Éramos felices y no lo sabíamos, Andrés. Éramos felices y decidimos ignorarlo. ¿Virámos a estar ahí para vernos otra ayuda, no es? Siempre va a haber gente mala. Gente que nos aceche. O por lo menos a mí. Siempre va a haber gente que pueda arrancarme la alegría. ¿Sabes? Yo ya no tengo nada que... Ya lo perdí todo. No, no digas eso. No tus sueños, no tus metas, no tu esencia, Vicky. Eso no... Con eso no pude nada ni nadie. Nunca. Estos agentes están aquí. No, Vicky. No. La gente mala pudo... No, nadie pude más que tú, Vicky. Yo no voy a volver, ¿verdad? Ya no voy. No voy a volver. Quizá ahorita no lo puedas ver. Pero lo vamos a lograr. Y esa gente mala de la que tú hablas... No nos va a poder hacer daño. Nunca. Claro que no. Porque no voy a encargar de ellos. La persona que le hizo esto a mi papá no lo pudo hacer. Vicky, ¿eso fue un accidente? No, no, no fue un accidente. Esto no fue casualidad. Esto tiene nombre y apellido. Se llama Julio Montaño. ¿De qué estás hablando, Vicky? Mi mamá me lo dijo antes de morirse. Esto... Una obra de Julio. Una montaña. Y mira, no. Lo vamos a encerrar, Vicky. Lo vamos a encerrar por todo lo que nos ha hecho. Te lo juro. Lo que te lo juro. Lo vamos a hacer. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.